¿Cómo, mamá? A ver, ¿qué color vamos a elegir, Amelia? Vamos a pintar un árbol. Tenemos que pintar las hojas, ¿no? Así. Me gusta. ¡Hojas! ¡Listo! ¡Qué bonito te ha salido este árbol! Muy bien, parece muy natural. ¡Ja, ja, ja! ¡La, la, la! ¡Oh, oh, oh! ¡Me encanta esta música! ¡Uh, oh, oh! ¡El rock! ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah! Amelia, ¿qué está haciendo amiga por allí? ¿Qué tipo de música escucha? Amiga, je, 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 ¿qué estás haciendo? ¿Yo? ¡Ja, escuchar mi música favorita, el rock! Amelia, creo que como eres tan pequeña ni siquiera sabes qué es el rock. Pues, te lo vamos a mostrar, ¿no? Sí, yo también quiero saber qué es eso. ¡Entonces, guau! ¡Ya sé qué tenemos que hacer! ¡Vamos a organizar una banda de rock! Amiga, es una idea genial, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Hay muchas cajas! ¡Mirad! ¿Qué hay en estas cajas? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué son? ¿Son, no sé, juguetes? A ver... A ver... ¡Ah! ¡Esto sí! Aquí tenemos un micrófono. ¡Marraca! ¿Y otro? ¡Xilófono! ¡Esos son los instrumentos musicales! ¡Wow, wow, 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 wow! A ver, ¿qué podemos encontrar en esta caja? Creo que podemos vestirnos así... ¡Ja! Para crear nuestra banda... Para crear nuestra banda... ¡Hum... 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 Y esto es para ti, amiga! ¡A ver! ¡Nos parecemos un grupo de rock! ¡Hum... 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 ¡Hum...! ¡Amélia! ¡Eres pirata! A ver... ¡Parece que esta ropa es para nuestra amiga! ¡Ja! ¡Oh! Y esto es para mí. Así. Podemos llamar nuestra banda piratas. ¡Estoy lista! Y ahora, ¿qué piensas? ¿Podemos ser una banda de rock? ¿Otra vez no? Vale, vamos a mirar qué tenemos en otras cajas. Vale, chicas. A ver, a lo mejor en la siguiente caja encontraremos un look perfecto. ¡Yo me quedaría con este! ¡Guau! ¡Oh! A ver, a ver. A ver, ¿qué amiga ha encontrado allí? Unas gafas. ¡Ja, ja, ja! ¡Grupo detectives! ¡Estoy lista! ¡Soy el sheriff de esta ciudad! ¡Guau! Yo me voy a poner esto. ¡Qué bien, chicas! A ver, Amelia, ¿y para ti? ¡Así! ¡Ya no podrás huir! ¡Oh, no! ¡Soy una mala niña! ¿Y qué tal te parece un grupo de rock así? ¿No? ¿Otra vez? Chicas, parece que tenemos nuestra última oportunidad. Chicas, ¿dónde está una caja más? Debe haber... Debe haber... ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Aquí está! Eso ya no lo necesitamos. Vamos a ver... ¡Ah! ¡Chicas! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Brillante! ¡Brillante! Y con estos colores tan fantásticos! ¡Ah! ¡Sí! Creo que es lo que necesitábamos. A ver, Amelia... Creo que este vestido te quedará muy bien. ¡Jejeje! ¡Qué guapa! ¡Oh! ¡Súper chulo! Amigo, ¿te gusta? ¡Sí, sí! ¡Me encanta! Y yo también quiero ser muy rockera. A ver, ¿qué te vamos a poner? Hmm... ¡Esto! ¡Woohoo! ¡Me encanta cómo me veo! ¡Qué chulo, amiga! A ver, y solo... Ahora me queda... Ponerme todo esto... Ponerme todo esto... A ver... ¡Opa! ¡Así! ¡Que hay más! ¡Mmm! ¡Mmm! Ahora parecemos un grupo de rock de verdad, ¿no? Ahora vamos a quitar todo esto... ¡Y vamos a empezar nuestro concierto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Ahora sí que somos un grupo de rock de verdad, ¿a que no? ¡Claro que sí! ¡Nos vemos en los próximos vídeos!